Bueno, chicas, ¿qué tal ha ido la PC? Ani ha llorado mucho. No, no ha llorado mucho. No, al final se lo ha hecho bien. Está roja. Ah, muy bien. ¿Y Miguel ha llorado? Sí, que ha llorado mucho Ani. ¿Y tú? Que no ha llorado mucho. ¿Y tú qué? Yo no. ¿Tú no? Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, estamos en Barcelona. Nos vamos ya al crucerito. Vamos a la... A la farmacia. Ha dicho la calle de atrás. No vuelvas a gritarnos así. Papá, por favor. ¿Puedes bajar las maletas? Sí, claro. No. Pero bueno, ¿qué hacen aquí? Pero bueno. Sí, ya. Pero bueno. ¿Vais a crucero? Sí. ¿Y vosotros? ¿Vosotros también? Sí. Pero bueno. Hay una sorpresa. Estamos aquí. Vamos al barco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola, chicos! y entramos al crucero toma ahí, tira la basura ¡Gracias! 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 ¡Mira el jacuzzi, toca el jacuzzi! ¿Está caliente? ¡Sí! ¡Está caliente! ¡Mira! 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 ¡Qué guay! ¡Está caliente como la otra! ¡Mira! ¡Mira! Voy a quedar en espejo, así salgo yo. ¡Hola, Daniela! ¡Mira! 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 ¿Esta es? no está no es oh oh ¡Venga! ¡Mira toda Barcelona! ¡Mira esta kardi! ¡Mira esta kardi! ¡Mira esta kardi! En la mesa es una carta que hay que leer con... ...ue nuevo ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien, ¿eh? ¡Qué bien, ¿eh? ¡Niña! ¡Qué preciosa! ¿Qué se pone? ¡Vale! 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 ... ... ... ¿Qué estamos haciendo aquí? Espera, a las madres mianas. ¿A qué? ¡Madres mianas! ¡Ana! ¡Hola! Que es muy poquito, ese es muy poquito. No me deja la chica, solamente puedes ir tú. Es para menores. Es para pequeños. Solo tú. Solo puedes ir tú. No, Mika. Venga, se tira Ani primero, venga. Mira, mira. ¡Oh! Mira, mira, mira aquí. Ahora sale por aquí. Ahí está. Venga, ahora tú. No, no pasa nada. Sí, te vas a actirar muy rápido. A ver, mira. Yo te ayudo. Venga aquí. Venga. Una, dos. Sí, corre. Venga, tírate. Que está ahí ahí abajo esperándote. Una, dos y... Y no pasa nada. Venga, ahí. ¡Vamos! 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 Venga, tírate. ¡Venga, tírate. ¡Venga, tírate! Me toca. ¡Venga, tírate! Pues este verde, ¿eh? Ahora, ya. ¡Venga, tírate! ¿Puedes asomarte a verlo? Sí, acabo de llegar, vamos ¿Es de Ani? Sí, ¡go! ¡go! ¿Alina? ¿Vení a Alemán? ¿Ya? Sí, sí Ay, túmbate, que va más rápido, túmbate No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahí está la cruz ahí que amar te van a cobrar más bueno, no pasa nada como se levantan las orejitas, a ver toma ahí a papá el baile que me acaban de hacer eso ya demasiado eso ya demasiado eso ya está ahí no 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 ¡Suscríbete! 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 Tiene tinta amarilla, señor Pensaba que esto era pequeñísimo va a llevar una moneda venga, una, dos y tres vale salgados por la campana y aquí estamos hemos llevado tiempo con los pelos pero aquí estamos rumbo a esa hora hasta el viento esta muñeja, cambie el río está perfecto venga, desvanezte por acá está cremado abuelita y aquí está yo no soporte a la abuelita pues tu abuelita Si se pon Buenas tardes Eso no está pedajoso Quiero ponerle un pantalbo Menos más que coji esta Ahí enterrado en la calle esa Hay una masa de encima de ahí No sabe por donde entra no El pantalbo ¿Qué es eso? ¿Aquí está el barco? Sí, aquí está. ¿Dónde está el barco? El barco está ahí detrás. ¿Tú vas a ir atrás? ¿Aquí está? Pues entonces para eso vamos al barco. ¡Que bien huele, por favor! ¡Huele súper bien! ¡Que bien huele! A ver las orejas, Mika, ¿cómo van las orejas esas? ¿Funcionan? ¡Vamos! ¡Toma, toma! Por eso quiero hacer una foto. ¡Que se vea el barco también! ¿El barco? No, ahí está el barco. ¡Eh, eh! ¿Hay agua? Sí, espera, te lo doy. ¡Eso está sorprendido! ¡Suscríbete el barco no pudo! ¡Que se siente el barco! ¡Ajú, por favor! ¡Eso está un barco! ¡Eso está! wow que chulo es un que has visto ya se que esta placa que quieres hacer? quiero grabar eso mira que chulo oh ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y esta es el puente que se... Gracias. Increíble, increíble. La hija del artista. Gracias. 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 Gracias.